Vamos a comenzar la tarde noche de hoy o vamos a proseguir con el estudio doctrinal que veníamos dando y pues la semana pasada nos paramos por la importancia que tiene el tema para hoy que es la autoexistencia de Dios y aquí pues la tarde de hoy va a ser muchas preguntas, yo voy a lanzar preguntas no para ustedes, yo las lanzo al aire y vamos a sacar un poco de conclusión para poder entender la autosuficiencia o la autoexistencia de Dios no tiene explicación, no encontramos pasajes tan claros o tan directos que nos puedan hablar de la autoexistencia de Dios, sí, pero sin el desarrollo algunos de ellos nos pueden hablar acerca de él. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 5 y verso 26, Evangelio de Juan capítulo 5 y verso 26 vamos a tener una pequeña lectura corta donde el mismo Señor Jesús dice acerca de la proveniencia o de la autoexistencia del Padre. Que cuando habla del Padre habla del Hijo y habla del Espíritu, recuerden que es un solo Dios en tres personas o tres Dioses en una sola persona, ¿cómo es? Una sola, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que cuando mencionamos la autoexistencia de Dios estamos hablando de la Trinidad al completo, ¿vale? No estaban solos. Así que dice capítulo 5 versículo 26 dice porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es importante que lo vean. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo tener vida en sí mismo también. ¿Qué pasa? Que el Hijo no estaba antes, sí estaba, pero está hablando en su humanidad, ¿vale? Él está hablando de la autoexistencia de Dios. ¿Dónde estaba Dios antes de crear todas las cosas? ¿Quién creó a Dios? Porque si Dios es el principio de la creación del hombre, ahora ¿quién creó a Dios? Estamos hablando desde eso. Entonces eso se llama aceidad, ¿vale? Existe por sí mismo. No podemos hablar de que Dios haya tenido un principio. Dios es el mismo principio. Él no fue creado por nadie, sino que Él existe y no busquemos respuesta porque no la hay. La entenderemos cuando estemos delante de su presencia, veremos tal cual Él es y cómo y cuándo fue su procedencia. Aquí la Biblia no la enseña. Cuando habla de eterno, habla de algo en un lenguaje que nosotros podemos comprender, algo que no tiene principio ni tiene fin. Pero eso es un poco para entender nosotros quién es Dios eterno. Sin embargo, a la hora de definirlo, no encontramos lenguaje humano, ni la Biblia nos da pie para ello. La Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios. No se preocupa de eso. Más bien da pinceladas, pero no se preocupa de decir, hablar y de defender la existencia de Dios. Dios no necesita ser defendido en ese sentido, ni en ninguno. Dios no necesita al ser humano para que las cosas funcionen. Los utiliza porque los creó, pero no necesita demostrar su existencia. En Génesis 1.1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando nosotros pensamos en ese crear, siempre viene la argumentación de aquellas personas que no aceptan la creación o un creador, no aceptan un arquitecto que haya construido todo esto, pues entonces dice, y en el principio creó, pero ¿de dónde sacó Dios los materiales? ¿De dónde? Empieza a cuestionarse. Claro, hay mucho escepticismo en cuanto a estas cosas. Hay mucho ateo en cuanto a que yo no creo que Dios haya salido de la nada y de la nada haya sacado las cosas. Bueno, nosotros ya tenemos que partir de la base y creemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siempre hay excusas para no creer. Es más difícil no creer que creer. Se sufre más no creyendo que creyendo. Uno se agoniza de tal forma que aún llegando casi el término de nuestra vida, está luchando. Y hay un miedo en su interior que va a pasar después de esto. ¿Qué hay después de esta vida? Bueno, la Biblia nos asegura de que hay vida después de esta vida. Cuando el mismo Señor Jesús subió a los cielos y estaban aquellos hombres mirándolos allí en un monte, le dice el ángel, ¿por qué miráis a este que sube? Y dice, en la misma forma en que sube, vendrá también a buscar lo suyo. Es decir, nos asegura de que hay existencia después de esta vida. Y una existencia mejor, que ya una existencia que no está corrompida. Nuestro objetivo es mostrar clara y ordenadamente que la fe en Dios es mucho más razonable que la incredulidad. Y ahí vamos a ir viendo cosas para que vean que nuestra fe podemos razonarla. La fe nuestra no es algo abstracto, algo que sale de ahí, bueno, lo creo, lo acepto. Cierto es que acepto que Dios creó todo. Ahora no empiezo a especular de dónde sacó el producto, ¿vale? No empiezo a darle vuelta porque entonces pierdo mi gozo. Prefiero aceptar, por hecho, doy por hecho, de que Él hizo todo y no empiezo a especular de dónde Él sacó ese todo. El fundamento cosmológico o el fundamento de causa, que se llama. Afirma esencialmente que tiene que haber una causa adecuada para producir el universo. Cristo, el Espíritu Santo y el Padre son la causa por la cual todo fue creado. ¿Acaso Dios creó esto porque estaba aburrido? ¿Creó todo lo que hay en el ser humano, las plantas, los animales, porque Él tenía ganas de recrearse? Lo creó por su gusto, Él no estaba aburrido. Él no estaba solo como Dios no estaba solo. Esto está compuesto en tres personas que nosotros sepamos. Aquí nos enseña de que está compuesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay teólogos que van mucho más allá, que cuando habla de Elohim, habla de diversidad de dioses. Nosotros solo conocemos tres manifestaciones en tres personas por parte de Dios, conocidos a través de las Escrituras. Pero no quiere decir que no se pueda manifestar de otras formas diferentes. Justamente en esta tierra ya Él dejó plasmado, dejó escrito quién es, cómo se manifiesta y para qué se manifiesta. Algo no puede proceder de la nada. Es lo primero que especula el ser humano. A ver, cómo Dios, de dónde sacó Dios el material para crear esta tierra inmaterial. De dónde sacó Dios todo para poder crear la vida en esta tierra. Bueno, a todos estos argumentos, el que no conoce a Dios, lucha contra Dios y le dice, ah no, la materia es existente desde la eternidad. Y la materia ha evolucionado hasta producir lo que hoy conocemos como mundo y conocemos como vida dentro del planeta tierra. Eso es lo fácil para ellos, intentar convencer con una teoría o varias teorías. Por ejemplo, Darwin decía acerca de que él no especulaba de cómo fuimos creados, sino que el hombre fue creado y fue pariente del mono y así sucesivamente. Y fíjense que Darwin nació en una casa con un padre pastor, con un conocimiento bíblico, pero su especulación científica fue mucho más allá en oponerse a Dios para decir, Dios no existe, el hombre no fue creado, el hombre salió de un sistema evolutivo hasta que dio con el mono y el mono salió el hombre. Dios no, el mono hasta hoy es mono y el hombre es hombre, ¿vale? El hombre no tiene cola, el mono la tiene o no la tiene, según qué raza de mono. El mono no ha evolucionado, el hombre siempre va evolucionando en conocimiento. Aquello que no existe no puede crearse a sí mismo, para llegar a la existencia depende de una causa anterior. Es decir, que está diciendo, lo vuelvo a leer para que lo tengan en mente, aquello que no existe no puede crearse a sí mismo. Es decir, Dios no puede crearse a sí mismo, por tanto no existe. Dios no ha sido creado, por tanto no existe. Él tuvo que tener una causa anterior. Y esto no es lo que la Biblia nos enseña. Nos enseña tácitamente que Él creó todas las cosas. Ahora, usted argumente en la manera que quiera. Los materialistas proponen que la materia es eterna. Fíjense. ¿Y qué produjo todas las cosas? Los creyentes proclamamos que Dios creó todas las cosas. El sufrimiento que el ser humano tiene por no querer confrontar la realidad de Dios. La ciencia ha intentado por una parte demostrar que el hombre es un ser evolutivo, que el hombre viene y hablan de la teoría del Bisban, hablan del darwinismo sobre la evolución, hablan de un montón de cosas para no llegar a la conclusión, para no querer confrontar que el ser humano fue creado por Dios. Miren, la causa de algo debe ser competente para producir los resultados que se les atribuyen. Voy más. La materia de la que compone la creación, el universo físico, no posee las propiedades para explicar nada. La materia está muerta. ¿Ustedes creen que esto tiene vida? ¿El atril tiene vida? ¿El micro tiene vida? No tiene vida. Por tanto, no puede darnos explicación de nada. Es algo inerte. Así que el universo físico no posee las propiedades para explicar fenómenos tales como la vida, la personalidad, el sentido estético, el discernimiento moral. Todas esas cosas tiene que haber una entidad dentro de nosotros con la cual podemos decir, si el hombre hubiese venido o hubiese sido creado de un sistema evolutivo o de un choque de planeta como es la teoría del Big Bang, si hubiese sido creado no hubiese tenido conciencia, no hubiese tenido tacto, no hubiese tenido personalidad, no hubiese tenido discernimiento. Así que todo lo que es el intelecto del hombre, el ser pensante del hombre, fue puesto por alguien supremo, por alguien que no es controlado y sin embargo controla. Por un momento imagínense que nuestro cuerpo fue creado de una forma evolutiva, nuestro cuerpo, nuestro aspecto físico. Pero en nuestro ente espiritual, el alma y el espíritu pueden provenir de la materia, no tiene una base científica para demostrar que el alma y el espíritu provienen de la materia. Aún yendo más allá, pensando en el sistema evolutivo, el cuerpo fue posible que se convirtiese en lo que es. Vale, un cuerpo sin alma y sin espíritu, ¿cómo es? ¿Qué dice Eclesiastes? Es un cuerpo muerto, no tiene vida, es una momia, es un zombi si quieren decirlo. Es eso, no tiene vida ninguna, no tiene ser pensante. Ahora, ¿de dónde viene ese ser pensante que el hombre tiene? ¿De dónde viene la vida que el ser humano tiene? Dice que cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo vuelve a la tierra que lo dio y el espíritu vuelve a Dios. Pues, por tanto, hablando en un sentido real, no especulativo, podemos ver que, aunque nos dijeran que el cuerpo fue creado de esa forma, el ser pensante, el alma y el espíritu, ¿cómo llegaron a nuestros cuerpos? ¿Cómo fueron puestos ahí? ¿De dónde salieron? No hay otra forma de pensar más clara que pensar que tenemos la identidad del Creador dentro de nosotros. Somos seres capaces, seres que realizan. Está otro argumento que se utiliza, es el argumento o diseño. Y quiero lanzar preguntas, no para que ustedes me la contesten, sino para que ustedes vean la argumentación, que nosotros también podemos utilizar para enseñar la autoexistencia de Dios. Los reinos inorgánicos, ¿esto es orgánico o inorgánico? ¿La fruta es orgánica o inorgánica? Vale. Los reinos inorgánicos, orgánicos y humanos, están impregnados de un orden. Esto lo fabrica el ser humano. La fruta fue creada, la semilla fue puesta, el cuerpo y el alma fue creado. Es decir, sigo, ¿cómo puede el universo estar lleno de maravillas, de diseño, sin un diseñador? ¿Cómo podemos hablar de evolución sin creer en alguien que ha creado? ¿Cómo podemos hablar que lo que existe vino en el paso de miles de años, en una hecatombra, en los cielos, en las zonas celestiales o en las zonas celestes para crear vida? Es imposible. Aún viendo desde el punto de vista anatómico, fisiológico, el espermatozoide y el óvulo tienen que tener un medio para poder crear vida. Y son medios especiales, eso no puede estar suelto por ahí. Por ejemplo, en el útero materno está el óvulo y en el hombre está el espermatozoide. Tienen que juntarse para crear una vida. La crean dentro de un ambiente correcto para poder engendrar otra vida. Eso no viene de la nada. Tiene que haber un ser inteligente que crea un cuerpo inteligente, que crean seres inteligentes para poder seguir procreando y llevando. Dice, y sigo añadiendo, ¿cómo surgió tanta belleza y armonía que vemos a por doquier? ¿Cómo pudo surgir todas estas cosas? El Salmo 19.1 le da una pequeña pincelada. Si Dios no existiera, entonces deberíamos atribuir a la materia la capacidad de ordenarse inteligentemente en sí misma. Pero observamos que la materia no tiene dicha capacidad. Si yo dejo el teléfono este aquí, ¿ustedes creen que él solo se va a mover? Si yo no lo muevo, él no se mueve. Esto es una materia inerte. Miren lo que decía un profesor, un famoso ateo, se llama Richard Dunkin's, Dunkin's, sí, se dice así, este no es en inglés, pero se dice así. Hemos visto que las cosas vivientes son demasiadas improbables y demasiadas hermosamente diseñadas para haber venido a la existencia por casualidad. Las cosas no ocurren por casualidad. Y esto lo está diciendo un ateo, un hombre inteligente, un hombre que ha batallado contra Dios, pero ahora empieza a reconocer que la creación de Dios tiene que haber un arquitecto, tiene que haber alguien inteligente que ha creado todas las cosas que nos rodean. Hay instrumentos sofisticados también. cómo podemos explicar sin un diseñador todos los mecanismos avanzados en el reino animal y vegetal. Por ejemplo, hablamos de habilidades. Podemos ver, oír, volar, caminar, trepar, nadar y correr, respiración, circulación, percepción del dolor, dormir, hablar, cantar, etc. Todas estas cosas para ordenarlas, para que estén dentro de un ser humano, para poder percibir, podemos tocar, para observar, utilizamos los ojos, esta perfección, para poder tener todo esto. ¿Ustedes creen que esto puede venir de las casualidades? ¿O hay un ser supremo, hay un creador que da origen a todas estas cosas? Hablando de la autoexistencia de Dios, tenemos que creer todas estas cosas. Por ejemplo, todo esto implica la formación de ojos, oídos, brazos, piernas, manos, pies, patas, aletas, colas, garras, caderas y un sinfín de cosas. Yo para caminar necesito mis pies, para trabajar en cualquier cosa manual necesito mis manos, para fortalecer mi cuerpo necesito comer, para ver la belleza necesito mis ojos, para escuchar necesito mis oídos. Cada cosa tiene su lugar. Esto no puede ser creado de la nada. Todo tiene una función. hecha por alguien superior que supo darle la estructura necesaria. Hablando acerca de nuestro cuerpo, tenemos el ADN, tenemos las células que son computadoras o son ordenadores vivientes. Vienen enrolladas, vienen enrolladas como si fuesen unos espaguetis pero enrollados el ADN. y si lo estirásemos vienen a medir como un metro ochenta y tres. Hay una información tremenda dentro de estos ADN para poder formar el cuerpo humano y los distintos órganos. La función que hace cada órgano y cómo ese se comunica con el otro y todos interactúan para dar todo lo que es la vida del ser humano. Esto no puede ser creado de la casualidad. No podemos seguir especulando y dejando volar nuestra mente y rechazar a un creador diciendo que somos fruto de la casualidad. Oiga, somos tan perfectos. En la cadena genética o en el ADN está el color del pelo, el color de los ojos, el tamaño, el color de la piel, la conducta. Todo va dentro de ese diccionario que cuando se juntan los ADN de mamá y de papá crean otra personita con las mismas características tienen riñones, tienen hígados, tienen lengua, tienen ojos, tienen un montón de células especializadas dentro de su cuerpo para formar una persona al completo. Así que hablar de casualidades es poner a Dios fuera del ámbito de lo que realmente es. Si hablásemos de los animales, fíjense los animales, voy a hablarle aquí de en cuanto a la migración de las golondrinas árticas. Ellas parten desde el Cabo de Cot, desde Massachusetts, ¿vale? Al suroeste de Estados Unidos y hacen un vuelo atravesando todo el Atlántico hasta llegar a España y de España después baja hacia el África Occidental y cuando terminan en el África Occidental vuelven otra vez hacer el recorrido hacia Estados Unidos. ¿Cómo puede un animalito tan pequeño hacer un recorrido de 35.000 kilómetros sin desviarse, sin perderse? Sale desde Estados Unidos y llega a España, de España llega a África y de África vuelve otra vez a hacer ese recorrido. 35.000 kilómetros de distancia. ¿Quién marcó el rumbo en este animal para que no se extraviase? Fíjense lo perfecto que Dios hace las cosas. Las águilas americanas y europeas, ellas también dicen que ambas águilas migran hacia el sur de las bermudas para dar a luz a sus crías. Las águilas jóvenes son entonces capaces de volver al hogar de sus padres sin que nadie les haya enseñado el trayecto. Tienen una brújula natural de orientación. Por ejemplo, cuando ustedes ven varada a una ballena o un delfín en las playas, es porque el hombre está actuando y afecta a su radar y su orientación y terminan varadas en las playas. Ellas tienen una orientación tremenda dentro del mar para llegar desde las zonas árticas a las zonas del Atlántico y se mueven, van y vienen tanto los padres como las crías. Díganme ustedes si esto no es perfecto. ¿Quién les enseña a ellos? Dios ha puesto un rumbo, Dios ha puesto brújulas, ellos se orientan en los vientos y los vientos del Atlántico no son fáciles de timonear. Por ejemplo, aquí tenemos España, cuando vienes del Mediterráneo y quieres venir hacia las Islas Canarias, si estuvieras navegando tienes que pasar por todo lo que es las costas de Algeciras, gracias. Todo lo que es el cruce de Algeciras abajo en frente de Ceuta y de Melilla y ahí no es fácil, ahí cambian los vientos con una fuerza impresionante y cuando quieras atraviesas esa parte de Gibraltar para llegar a las Islas Canarias hay unos vientos que muchas veces se convierten en vientos huracanados y hay barcos pequeños que no sobreviven y barcos grandes que tienen muchas dificultades para poder llegar al sitio. Así que si hay barcos que están timoneados y tienen un potente motor eso les ocurre imagínense estas aves que vienen de tan lejos llegan a España y atraviesan muy cerquita de Gibraltar para bajar a la África Occidental es un tremendo batir de alas ¿quién le enseñó rumbo? ¿quién les enseñó a huir de las tempestades? ¿quién les enseñó a timonear para no perderse o no matarse con los vientos? Aprovechan todo todo eso viene dentro de su ADN el pájaro carpintero ¿ven lo que hacen con el pico el movimiento que tiene con la cabeza? tienen en las patas una X cuatro dedos que forman una X se agarran tanto en lo vertical como en lo horizontal pero más en lo vertical y se ponen tiesos y empiezan a golpear con sus picos porque no tienen dificultades en el cerebro al tener ese movimiento repetitivo y esos golpes hasta que perfora porque el cerebro no se lo hace en cisco porque tienen un cartílago que les sirve de amortiguador y les previene la rotura del cerebro fíjense todas estas mínimas cosas que estamos viendo aquí son la perfección de la creación de Dios el hombre no le presta atención no tiene en cuenta estos detalles pero estos detalles son los que nos enseñan a distinguir a nosotros en si somos personas que vienen de una evolución personas que vienen de una un choque de planetas o personas que han sido creadas por un creador inteligente que a su vez él no fue creado él es el eje él es el que hace la creación y de él parte todo en él se sustenta todo y por él todo se mueve seguimos pensando en cuanto a la exactitud de la tierra miren la tierra tiene capas vale la esfera la estratosfera la distancia entre una capa y otra son de tres metros si el mar hubiese tenido una profundidad más grande que la que tiene en estos momentos por ejemplo cinco o seis metros hubiese sido más profundo la tierra no hubiese tenido el oxígeno que tiene hoy no hubiésemos sobrevivido todo está hecho de forma tan perfecta que dice cómo es posible la rotación de la tierra la distancia la distancia del sol la distancia entre las capas el nivel del mar el nivel del mar aunque suba aquí baja en otra parte vale por ejemplo si se están deshelando los polos las corrientes llevan las aguas a una parte pero como la tierra tiene su rotación las aguas inundan ciertas partes pero vuelven a coger la estabilidad porque si no la presión que ejerce el oxígeno no hubiese sido posible que existiese o no hace posible que nos pueda llegar a todos por igual todos estos son datos científicos que los pueden leer hay algunas cosas que yo les estoy añadiendo porque los he leído de otros autores pero que son datos a la hora de demostrar a la hora de hablar a la hora de creer o no creer son datos que ustedes tienen que tener en cuenta y no solo que se dejen llevar de teorías como están haciendo en los colegios hablar acerca de la creación que la creación es un mito empiezan a meter a las criaturas cosas en las cabezas que no son destruyendo por supuesto la base que nosotros les enseñamos y la cual hemos recibido de las escrituras aprendamos que las cosas tienen su fundamento pensemos por nosotros mismos no dejen que otros piensen por nosotros mirando el origen de la vida como surge la vida a partir de la materia inerte ustedes creen que puede salir vida de esto de esto no sale vida la vida sale del hombre y de la mujer nosotros somos los que producimos vida pero nuestra vida ha sido producida por Dios ahora nos ha capacitado para dar vida engendrar vida así que no tenemos motivos para seguir creyendo teorías inexactas teorías fáciles para aquel que no quiere creer aquel que prefiere tener su conciencia cauterizada sin importarles nada no me es más fácil me mantengo en mi posición no creo en nada hago lo que quiero pero créanme la vida de una persona que piensa de esa forma es una vida amarga una vida sin sentido una vida sin rumbo es más fácil creer que no creer es más fácil aceptar las cosas que provienen de Dios que rechazarlas nosotros vivimos en una esperanza nosotros vivimos creyendo tenemos una fe que es razonable no una fe irrazonable para mí una fe irrazonable es creer en una evolución eso es una fe irrazonable pero fíjense estoy hablando les he hablado un poco de la naturaleza les he hablado un poco del cuerpo humano el funcionamiento del ADN de cómo se forma de todo lo que es la geología y la astrofísica hay grandes estudios realizados que nos están avalando acerca de que hay un creador que esto no fue sacado de la nada nuestra personalidad por ejemplo ¿dónde fue sacada nuestra personalidad? la voluntad la habilidad de comunicarnos la creatividad el arte la ingeniería ¿de dónde fue sacada todas estas cosas? el instinto de supervivencia el sentido de estético el moral y el religioso ¿de dónde fue sacada todas estas cosas? ¿de una teoría? no hay una realidad ¿por qué nosotros sabemos diferenciar el bien del mal? ¿quién puso eso en nosotros? cuando dice la Biblia nosotros fuimos creados y Dios sopló en nosotros aliento de vida puso inteligencia puso identidad de su ser puso en nosotros eso es el espíritu y puso un ser inteligente también capaz de razonar que es el alma así que tenemos motivos más que suficientes para crear para creer a Dios ¿de dónde surge nuestra capacidad de apreciar la belleza y deleitarnos en ella? ¿por qué nos deleitan las maravillas de la creación y las obras del arte? en un sentimiento el poder apreciar la belleza de las cosas el poder sentir el poder tocar el poder palpar el poder hablar todas estas cosas vienen de lo alto ¿de dónde le viene al hombre su tendencia innata de distinguir entre el bien y el mal? a desear el bien y no el mal ¿de dónde le viene al ser humano? si el hombre no tuviera conciencia de Dios si el hombre no tuviera permanencia de Dios si el hombre no tuviera identidad de Dios dentro de sí mismo no podría sería un muerto viviente y termino de dónde viene el sentido religioso del hombre el hombre quizás no se da cuenta de lo que tiene hasta que tiene un encuentro personal con Dios tenemos identidad de Dios vivimos con ella yo no sé si desde el momento en que se concibe la vida en el útero o en el momento en el que se nace yo creo que tiene que ser en el momento en el que se está en el útero porque en el útero según los estudiosos el niño percibe el estado emocional de la madre percibe tantas cosas aún el ambiente que lo rodea entonces si el niño percibe es que ya yo creo que tiene la identidad de Dios tiene el ser pensante dentro de sí otra cosa es cuando empieza a desarrollarlo cuando ya ve la luz del mundo asoma la cabecita y ve y empieza a interactuar con los seres humanos empieza a desarrollar su lenguaje yo creo que en el mismo momento en el que se gesta la vida el alma ya pasa el espíritu pasa porque si no estaría muerto pasa a ser parte de la persona y de la identidad viendo todos estos detalles podríamos seguir dando pero ya nuestro tiempo está acabado piensen por ustedes mismos si la naturaleza nos habla si la ciencia nos habla y no contradice ¿por qué nos dejamos llevar por cuatro que no quieren creer en Dios que no quieren aceptar la existencia de Dios lo que viene después de esta vida es terrible y es a su vez bello bello para aquel que aquí ha sabido valorar que Dios es el creador y que su plan eterno es tener relación con el ser humano con sus seres creados el ser humano se rebeló contra Dios pero en la persona de Jesús se restableció la comunicación nacer crecer reproducir y morir no tiene sentido no tiene sentido para nuestra vida porque todo es sufrimiento naces y hay sufrimiento vives y hay sufrimiento y aún postrado a la misma muerte hay sufrimiento y posterior a la muerte hay sufrimiento ¿con qué me quedo entonces? prefiero que aunque tenga sufrimiento al nacer tenga sufrimiento en el vivir sufrimiento hasta la misma muerte prefiero creer en ese ser creador no sé si ustedes han visto un ejemplo que han puesto un predicador en Facebook creo que lo vi sobre el ateísmo sobre que Dios no existe y la presentadora le preguntó díganos usted por qué cree en Dios dice primeramente le voy a hablar desde el ateísmo suponga usted que Dios no existe y usted se muere usted ha vivido una vida como quiere y usted se muere suponga usted que usted se muere y que comprueba que Dios existe ya no tiene vuelta atrás y así le fue explicando la presentadora el predicador a la presentadora si usted cree que Dios no existe y usted muere y descubre que no existe no ha perdido nada pero ahora déjeme que le diga si Dios existe si usted cree que Dios existe y cuando muere usted ve la demostración el cara a cara que Dios existe usted no ha perdido nada sino lo ha ganado todo y la puso en entredicho puso su negativa de la existencia de Dios la puso en entredicho si usted se muere y no cree y se da cuenta al morir al pasar de esta vida a la otra que Dios no existía nada perdió pero si se da cuenta de que Dios existe lo perdió todo así que no es mejor creer no es mejor aceptarlo y cuando la misma ciencia nos está dando pinceladas y demostrando a través de la botánica a través de la biología a través de la veterinaria nos están demostrando a través de la ciencia médica nos están demostrando el funcionamiento de las cosas de nuestros órganos de nuestro ser de cómo se reproducen de cómo funcionan nos están demostrando tenemos que pensar en la existencia de un creador y su autoexistencia tenemos que darla por hecho yo no la especulo porque la biblia no me enseña a especular esas cosas la acepto así que espero que a ustedes algún detalle de esto les valga para que ustedes puedan defenderse ante las personas que niegan la existencia de Dios planteenle desde los puntos de vista que he podido decirles en esta noche he saltado muchas cosas ya por el tiempo pero creo que ustedes son seres inteligentes personas que se quedan con detalles que les va a servir para poder edificarse no dejar de creer creer creciendo y puedan ayudar a otros a que también crean que Dios les bendiga y gracias por el tiempo Amén